Ok, ¿me dices tu nombre? Luis Moyano, vengo de Chile a participar de este campeonato. Ayer estuvimos entrenando, muy contentos por la recepción de la gente de acá. Y los demás competidores, muy simpáticos todos. ¿Cuál es tu opinión un poco de esta infraestructura que queda como delegado, que incluso tuvo la posibilidad de albergar una medalla en los Juegos para Chile también? Exactamente, ahí tuvimos a Héctor Flores a un plato, de todos los que estábamos siguiendo desde Chile, y es uno de los representantes mayores que tenemos en el Tiro Skip. Y en cuanto a la infraestructura, es espectacular. Sinceramente, bueno, nosotros lo que tenemos en Chile, lamentablemente no se compara a lo que tiene usted acá hoy día. Valórenlo y aprovechenlo al máximo. ¿Esto es una motivación para los participantes, el encontrar un escenario de primer nivel de categoría? De todas maneras, de todas maneras. Y el hecho de estar disparando acá con ese fondo, que ayuda mucho a poder romper mejor los platos, a él lo mejor. De hecho, yo en mi entrenamiento superé mi marca que venía haciendo entrenamiento en Chile, así que, no, bien conforme. Espero que la competencia replicar lo que hicimos. ¿Qué tan importante es para un deportista, en este caso en la práctica del tiro, el tener un escenario de primer nivel que te acomode, que finalmente te permita, como tú indicas, mejorar tus marcas? Principalmente el fondo, de tener una buena, a ver, no un cambio de color en el fondo, sino que como el telón de fondo es un puro tono, el plato se ve mucho mejor. Hemos disparado dos días en un lado, pero me imagino con sol debe ser mejor aún. Y, no, eso es lo que, es lo principal. Las canchas, bueno, son igual en todos lados, las medidas, las velocidades, pero el fondo es el que cambia mucho. ¿Qué mensaje le dejas a las personas que van a venir a este campeonato? Que me imagino que es una motivación también para ustedes. Exactamente, que el que tenga la oportunidad pueda, que de todas maneras lo haga. O sea, muy bonito, muy buena organización y muy conforme hasta el momento.